Tren de Buenaventura Barranquilla 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 es más increíble que la otra muy bien, pero entonces ya hay dos ideas para un ferrocarril desde el norte, Chávez Bolivia, Argentina no sabía donde iba a desembocar el de Petro empieza en Chile y termina en el Caribe colombiano, cada uno tiene su ferrocarril en Colombia murió lamentablemente Paula Duran, no se hizo el milagro, pero si se hizo parcialmente pudo reunirse con su familia, pudo morir entre abrazos de los suyos pudo arreglar sus cosas con Dios, murió Paula Duran, el tren de Chile hasta el Caribe, eso que es eso de donde sacó esa idea Petro, con cuáles estudios por donde iré a ese metro, que países lo acompañan, ninguno Petro podrá construir tren en Colombia, porque no lo construye, empiece por construir un tren en Colombia que vaya desde el sur hasta el norte lo que ha sido la decadencia del sistema férreo en Colombia después de cierta huelga que tal vez no valga la pena recordar, o si los ferrocarriles nacionales eran orgullo de Colombia y de pronto eso se acabó con una huelga y no pasó nada y entonces resolvieron pelear con los ferrocarrileros simplemente acabando con los ferrocarriles construya Petro el ferrocarril del sur al norte de Colombia sigue déficit de combustible en Nariño llegaron las dos embarcaciones a Tumaco seguramente su contenido siguió hasta Pasto pero el alcalde de Pasto dice que sigue Pasto sin combustible como sigue sin combustible arranca Bermeja ojo ojo estamos negociando las cosas lo estamos negociando todo los soldados de Vista Hermosa las maquinarias que pudieron entrar a Rosas todo es producto de una negociación ojo hablaremos de eso en nuestra nota editorial la ministra de Minas se ratifica la reunión que tuvo ayer con la prensa no fue para renunciar lamentablemente sino para ratificarse en algo que ya no conoce de lo que no sabe de lo que no tiene la menor idea la ministra de Minas dice que está cumpliendo órdenes de Gustavo Petro entonces la idea de acabar con el petróleo y el gas en Colombia no es de la ministra de Minas es del presidente Petro lo dice la propia ministra encontraron al asesino de Valentina Tres Palacios cuando trataba de salir de Panamá está en Colombia John Paulus los Estados Unidos niega renovación de visa a Alex Char nada menos alcalde de Barranquilla nombre muy significativo de la familia Char se repite la historia de su padre que pasa con Alex Char le negaron la visa para los Estados Unidos ¿por qué? 5 extraditables entre 16 representantes de paz y 5 extraditables solicitados por los jueces de los Estados Unidos para ser juzgados en ese país por narcotráfico esos son los que están haciendo la paz en Colombia Barranca Bermeja se queda sin gasolina unos indígenas tienen bloqueado la llegada de gasolina a Barranca Bermeja a Barranca Bermeja la capital petrolera de Colombia otra negociación otro negocio como el de los soldados como el de la maquinaria para rosas otro negocio ¿cuántos van a hacer de aquí en adelante los actos parecidos a estos? intervenga impida haga este tipo de manifestaciones yo le arreglo diálogos pero con dinero público ¿qué hay? ¿dónde está la declaración de renta de Petro y Francia para el 2021? se dice que no la han presentado y esto tiene en esto tiene que haber claridad claridad en el dinero claridad en las declaraciones de renta y el metro de Bogotá parece que vuelve a empezar Claudia López lo ha dicho entonces ¿para qué se hizo la licitación? ¿para qué los estudios? se celebró contrato y ahora las cosas vuelven a empezar porque metro quiere metro subterráneo hágame el favor volver a empezar estamos en el punto cero en el metro para Bogotá la única ciudad de este tamaño en América que no tiene metro